Vamos a arrancar con Luis Miguel y el burro Van Ranking. Oye, esta relación es una relación muy peculiar, ¿no? Es una relación muy, pues, muy extraña. Siento que de amor-odio. O sea, fueron muy amigos hace muchos, muchos, muchos años cuando Luis Miguel y tanto Luis Miguel y el burro eran unos jovencillos y fueron muy cercanos y se llevaron súper bien y se saben sus secretos y ya saben, ¿no? Y luego después, algo pasó ahí con el comodiche, con Miki, y la relación se quebrantó. Las cosas ya no fueron como antes. Entonces, cada que le preguntan ahora al burro, pues, la última foto sí es como, dirás, que un poquito antes de la pandemia. Es de la serie, ¿no? Ajá. Antes de la pandemia, cuando estaban promoviendo la serie de Luis Miguel, el burro se reencontró con él, se tomaron esta fotografía, todo parecía que, bueno, iban a restablecer la relación de amistad, pero el mismo burro, pues, ha comentado que no, que no se pudo, que realmente Luis Miguel les marca una barrera, ¿no? A ellos que fueron tan amigos, Roberto Palazuelos, el burro, y a todos los amigos de aquella época de los ochentas. Yuri dice que nunca lo ha vuelto a ver, Lucero no lo ha vuelto a ver. O sea, todos aquellos que fueron cercanos a Luis Miguel, de una u otra manera, como que Luis Miguel sí se mantiene muy al margen, ¿no? Del mundo del espectáculo mexicano, y de todos estos personajes ochenteros que lo acompañaron en su juventud. Bueno, pues, ahora van y le preguntan al burro, obviamente, sobre el tema de Luis Miguel. ¿Y qué crees? Bueno, hay varias, varias declaraciones controversiales, este, y, pues, mira, contó que por terceras personas se enteró que Luis Miguel fue sometido a una dieta que le puso la novia Paloma Cuevas. No, pues, eso todos nos dimos cuenta, es evidente. Exacto. Y que por eso cambió de muchos hábitos, dejó el alcohol. Ok. Ok, dejó el alcohol. Dice, no está enfermo de nada. Esta mujer, que yo sepa, por lo que he oído, no por él, por otras personas, lo metieron en una dieta y en un rollo que le ha ido muy bien. Creo que ya no toma. La neta, se ve extraordinariamente bien por lo que yo vi en Argentina. Ya no se asolea tanto, pero sí se le ve la piel un poco arrugadona. Yo tengo 60 años, dice el burro. Él tiene 7 menos que yo, y se ve más madreado que yo. Más guapo que yo, sí, pero más madreado. Dice el burro. No, pues, obviamente, Luis Miguel siempre fue más guapo que el burro. De eso no tenemos duda, ¿no? Este, y, y bueno, contó que la última vez que vio a Luis Miguel fue hace tres años en su gira en Valencia, España, y aunque actualmente están distanciados por ciertas circunstancias, le gustaría reencontrarse con el rey de México. Por otro lado, también. En el rey cucaracho, diría. En el rey cucaracho. Por otro lado, el burro también le dijo que vea a sus hijos y no a los de su novia. Le dijo, vea a tus hijos, no a los de ella. Dice, no estoy de acuerdo con esa relación. Le cayó muy bien el noviazo con la adorada Paloma, la ex de su compadre. A mí se me hace desagradable. Creo que no está padre, pero pregúntenle a él. Fue lo que dijo este, el burro. Y también dijo que se acerque a sus hijos, que les mande un mensaje, que no vea a los hijos de su pareja. Pues mira, el burro da la opinión de Luis Miguel. Como les digo, en algunos años fueron súper cercanos, pero la realidad es que hoy, para poder opinar sobre la vida de alguien, tendrías que estar involucrado en este caso. O sea, ellos que son famosos, si va a opinar la vida de su compañero Luis Miguel, tendría que estar involucrado. Y no está involucrado porque hace años no son amigos. ¿No? Fueron amigos. Entonces, sí me parece un poco aventurado de parte de él, como de juzgarlo en esta parte de la paternidad. Porque yo siempre le he dicho, es que Luis Miguel es tan hermético que en realidad no tenemos una versión de él. O sea, Luis Miguel no ha dado una versión de si vea o no a los hijos y por qué. ¿No? Porque también puede haber razones de la distancia. No que involucren tanto a los hijos, sino que involucren a Araceli. ¿Pero a qué te refieres a la distancia con el burro? No, no, de Luis Miguel con sus hijos. Ah, con sus hijos. Claro. Bueno, pues ahí sí no podemos opinar. Ni el burro tampoco, aunque haya sido su amigo. Pero parece que vive de esa amistad. Bueno, no vive, ¿verdad? Porque tiene su chamba. No monetiza. No monetiza, no factura. Pero, ah, ¿cómo le gusta hablar de Luis Miguel? Pero el burro se vuelve nota internacional cuando habla de Luis Miguel. O sea, el burro no es un personaje internacional. A él lo retoman medios argentinos, chilenos, colombianos y de todos lados. ¿Sabe dónde se hace a Luis Miguel? Esa parte sí. O sea, no podemos decir que monetiza porque pues solo da entrevistas. Pero de que le saca petróleo, de alguna manera. Pero se la lleva... ¿Su momento fue a una amistad? Presumiendo sus amistades, ¿no? También con Emilio Escárraga se la lleva... La última fue que le reclamó porque no lo invitaron al programa hoy al aniversario del 25 aniversario, ¿no?